Esos sonidos para los nunca vida, para los que buscan calma y buscan salida Para los puros de corazón y alma, tarde o temprano te encuentras en la calma Esos sonidos para los nunca vida, para los que buscan calma y buscan salida Para los puros de corazón y alma, tarde o temprano te encuentras en la calma Porque hay que callarles el hocico a los insensatos, tirar tus paparrías me ha costado rato Tropizo los millones y un par de borrazos, sueño con los millones y un formato a brazos Hoy no le temo ni a la pala, ni a la palacera Le temo mala gente que no es sincera Ya no creo en las palabras, creo en las acciones Que para hablar bonito tengo mis canciones Y he tomado decisiones, errores y equivocadas Pero de todos se aprende, soy la equilibrada Porque todos somos malos en boca ajena Lo que tú pienses de mí, ese no es mi problema Mi mente está pensando en hacer la moneda Hijo, cuídese a la espalda de quien lo rodea El que me hable de traición, primero que se vea Que es muy fácil hablar, difícil que le crea Bendiciones pa' los busca vida Pa' los que buscan calma y buscan salida Pa' los puros de corazón y alma Tarde o temprano te encuentro en la calma Bendiciones pa' los que buscan vida Pa' los que buscan calma y buscan salida Pa' los puros de corazón y alma Tarde o temprano te encuentro en la calma Salgo de la casa por la mañana buscándomela Ante una meditación, prendo una vela Dios, cuídame la malaya y de los problemas Hija, camina tranquila, aunque te duela Te mando un par de tranquilitos pa' que te vean Puro está tu corazón, no se envenena Y cállale la boca a los insensatos Que desde la ignorancia y han hablado cerrado Si yo estoy contigo, dime contra ti quién Pa' los de alma pura, el jardín del Edén Si yo estoy contigo, dime contra ti quién Pa' los de alma pura, el jardín del Edén Si yo estoy contigo, no te verán caer Mucho menos en la casa de Lucifer Quiero que con tu fuego haga el cielo arder Si yo tengo un talento, hágalo crecer Bendiciones pa' los que buscan vida Pa' los que buscan calma y buscan salida Pa' los puros de corazón y alma Tarde o temprano te encuentras la calma Bendiciones pa' los que buscan vida Pa' los que buscan calma y buscan salida Pa' los puros de corazón y alma Tarde o temprano te encuentras la calma Ah, te encuentras la calma Ah, te encuentras la calma Ah, te encuentras la calma Pa' los puros de corazón y alma Pa' los puros de corazón y alma Gracias por ver el video